La muerte de Henry White en Fort Howland. Topsham, Maine, se encuentra aproximadamente a 40 kilómetros al norte de Portland, Maine, y es el hogar de Stokebridge, Howland. Es un lugar importante en la historia de los adventistas del séptimo día. En 1840, esta localidad tenía una población de alrededor 2.000 personas. La industria principal era la producción de leche a lo largo del río Andrews Coggin. Stokebridge era un amigo cercano de James y Ellen White en los primeros años de su matrimonio. Pasaron mucho tiempo en su casa, hoy situada en la calle Elm, el número 7, e incluso vivieron allí durante algún tiempo. Joseph Bates había publicado recientemente un folleto que vinculaba el sábado con el santuario. Esto significaba un progreso en la comprensión de esta doctrina. Fue poco después, en abril de 1847, cuando en esta casa detrás de mí, Ellen White tuvo una visión sobre el sábado. Vio los diez mandamientos de Dios dentro del arca de la Alianza, con un halo de luz especial alrededor de ellos. Esto confirmaba el sábado como verdad presente, y pudo ver a Jesús frente al arca en el lugar santísimo. Poco después, James White publicó un folleto que plasmaba las creencias de los fundadores adventistas, titulado Un mensaje para el rebaño pequeño. En octubre de 1847, los Howland invitaron a los White para que vivieran con ellos. Se ubicaron en el piso superior. James White tenía un trabajo en la zona, llevando piedras a las vías del tren y cortando madera por 50 centavos al día. Esto cubría escasamente sus necesidades, pero aún así, usó gran parte del dinero para publicar folletos y compartirlos con la gente. El sacrificio de estos primeros pioneros era extraordinario, considerando la pobreza en la que vivían. Topsham, Maine, es también el lugar donde se celebró una de las seis campañas sobre el sábado que tuvieron lugar en 1848 en la casa de Howland. Fue después de esta campaña cuando los White se dieron cuenta de que no podían viajar con Henry a todas partes, debido a su apretada agenda. Pasó los siguientes años viviendo con los Howland y no fue hasta que sus padres se mudaron a Rochester, Nueva York, que regresó con ellos. Este fue el tipo de sacrificios que tuvieron que realizar desde el principio, al estar ocupados viajando y predicando allí donde eran llamados. En el año 1863, los White regresaron a Nueva Inglaterra y pasaron un tiempo en la casa de los Howland. Era agradable regresar con estos viejos amigos, con los que habían compartido tantos momentos buenos casi 20 años atrás. El trabajo, que un día comenzó aquí, había progresado mucho. Ahora, la iglesia estaba organizada oficialmente, tenía casas publicadoras y había creyentes por todo el país. Regresaban donde podían recordar el sacrificio extremo que habían tenido que hacer en el sentido financiero y como padres. Ahora, iban a sufrir una terrible pérdida. Henry, su hijo mayor, ayudaba a fabricar los carteles para enseñar las profecías, pegando las partes en un soporte de tela. Mientras hacía esto, cogió un resfriado que derivó en neumonía y murió de forma repentina. Esto causó una gran conmoción y provocó una profunda tristeza en toda la familia. Su funeral se realizó en la iglesia bautista de aquí, pero sus restos mortales se trasladaron a Battle Creek. Él decía que quería ser enterrado junto al hermano John Herbert. Así, estaría con él en la mañana de la resurrección en caso de que sus padres estuvieran viajando. Poco después de la muerte de Henry, Ellen White publicaba este libro, Un llamado a los jóvenes, que incluye algunas de sus cartas a sus hijos. Escribiendo más adelante, Ellen White declaró, Pero Dios nos confortó en nuestra pérdida, y con fe y coraje seguimos en la obra que nos ha encomendado, en la esperanza gloriosa de encontrarnos con nuestros hijos, que fueron separados de nosotros por la muerte, en aquella tierra donde la enfermedad y la muerte no existirá más. Si tú has experimentado una pérdida similar en tu vida, oro para que encuentres consuelo de la misma forma. Música 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 Música